La Secretaría TIC firmó el convenio de asociación para nobre esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de los servicios de conectividad en Norte de Santander. Ese compromiso, esa sostenibilidad de esas zonas de acceso a Internet y zonas Wi-Fi vienen desde la administración pasada y obviamente el señor gobernador, el doctor William Villamizar en cumplimiento a su plan de desarrollo Un Norte Productivo para Todos quiere seguirle apostando al cierre de brechas a mejorar esos indicadores de penetración de Internet en el Departamento Norte de Santander y por eso vamos a seguir trabajando para poder lograr este éxito en el tema de la penetración de Internet a nivel departamental, apropiar a los Norte Santanderianos en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y que pues obviamente los ciudadanos Norte Santanderianos tengan la posibilidad de contar con este servicio de conectividad. Este proyecto le dará soporte de conectividad a zonas Wi-Fi en 15 parques de los municipios de Cúcuta, Los Patios, Chinaco, Talzulia, Pamplona, Villa del Rosario y Tibú. Igualmente se conectarán 17 zonas de acceso comunitario a Internet con un canal de 6 megas dedicados durante 6 meses. Música 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 Música